¿Qué fue esta de acá? Yo ya compro la pata. ¿Y este? ¿No lleva otra? ¿Cuánto le sobra? Le sobra un peso, ahí le sobra. Venga, venga, le va a tener un video de taca, un video, por hacer serio. ¿Y la burrita? ¿Las mujeres cómo es? Que no hay solo los burritos, va a tener. ¿Y las mujeres de taca? Yo creo que está viudo, viudo, mujeres, viudo. No, no, no. Yo soy el jefe aquí, que comanda las billetinas. ¿Usted qué controla? ¿Y cuántas armas usted tiene? ¿Esa armas será que usted es alguno? No, que el gobierno me daño porque voy a ver el porqué. ¿Danilo Medina? Sí, Danilo Medina, sí. Oh, entonces, ¿esa pistola qué calibre es la de acá? 48. ¿Dañón largo? ¿Dañón largo? ¿Dañón largo? ¿Y cuántos delincuentes ha agarrado usted? Hay como siete, ya hay siete de ellos en la solista aquí en Mosca. Yo lo he cagado. ¿Usted lo ha llevado para allá? Sí. ¿Por droga? Sí. ¿Y cuáles son los que usan droga? Ellos, les hemos negado, caigan los kilos y todo se lo llevó. ¿Eh? Le van a echarle burritos, burritos. ¿Qué tal? Aparece el uniforme del colegio de Cáñez. ¿Estú y qué? Ya pasó el colegio, pasó... ¿Cuándo pasó el colegio? Eso pasó ya en colegio, Atene. ¿A qué curso te pasó? Bien. ¿A qué curso te pasó? ¿En segundo? De a los chiquitos. ¿En segundo? ¿Esta? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Le vamos a echarle un mujer, burrito. Burrito. Jesús es el Señor. Alaba a lo que él vive. Vea, pues, para los ricos, porque los ricos dicen cuántas pruebas. Demasiada. ¿Eh? Muchachos, porque Dios no te mate nunca. Amén. Díame, díame a ti también. Amén. Jesús es el Señor. Dios te salve, vengan a las madres. Dios te salve, a ti amámonos, a los enterrados, hijos de Adán y Eva. Poniendo en toda la familia de América. Tú eres sorpreso. Por estas niñas que, a pesar de tantas pruebas, no han sufrido lo que sufre un loco. Acuérdate también de panchitos, de cañón, rebeldes. Él tuvo más suerte que el padre infantil, que ya no vivía solamente y recuello. Hombre, que era, felicitando a Lucha allá arriba, que ya no vivía el padre infantil, sino vivía el Cristo. Hombre, que tu hijo no era malo, solamente y recuello. Hombre, que era, como decía María la de Cañongo, que de ti era loco uno es un daño. Pero nunca me fue como hoy. Hombre, que dice de ahí. La dicha es de la, no puedo hablar y culpo.